¿Qué es César Emilio Peralta? ¿Qué es César Emilio Peralta? Bueno, ilegalmente, pero la vida no es así, o sea, y no aparecen esas cosas, esos sueños millonarios de unos trillones que están ahí. Ayer el Banco de Reservas tuvo que emitir otra vez un comunicado ratificando su comunicado anterior diciendo que no es depositario de ninguna herencia ni nada de eso. Y ellos fueron hasta el Palacio Nacional en una manifestación que incluso logró obstaculizar el tránsito. Y va mucha gente y esa gente cree y son fervorosos de eso. Entonces, bueno, ahora hay vecinos también. He conversado con dos vecinas de familia Rosario y dicen, no, que como van a recibir el dinero ahora, la vecina le ofreció, le dijo que le va a dar un dinero. Hay alguien que hizo un préstamo contando con eso. Hay gente que ha dejado de trabajar contando con esa herencia. O sea, eso es una cosa tremenda. Es penoso que sea tan contagiante y que tenga tan poco sentido común. Pero ellos se molestan cuando se les dice, miren, eso es una estafa, eso no tiene validez, eso no tiene razón. Le ponen fecha, una y otra fecha y ahora vamos. Entonces, quiero compartir algunos de los testimonios ayer de la gente que iba rumbo al Palacio Nacional, o que ya llegaba al Palacio Nacional, con todo ese fervor, con todo mi respeto, pero es necesario hablar de esto. Como buenos dominicanos, como buenos usuarios, acompañando a nuestros héroes, a Agustín, a Eladio, a Máximo Esténico, a Rubén, y a toda aquella familia dándole la gracia anticipada, señor, porque todo en el exterior, de Nueva York, de Europa, de América Latina, a los que estamos aquí, los representantes de la familia, a Mr. Goli, que le habla todo, aquí no lo no vive, aquí somos toda una familia. Le damos gracias a Dios por este gran logro que le ha permitido dar a la familia Rosario. Le damos gracias que le dio el valor a esos peregrinos de llegar en ocho días de la Javón al Palacio Nacional, para estar pidiéndole al presidente Danilo Medina que nos entreguen los nuestros. Aquí estamos, en pie de lucha, estamos ya a la ley de media hora para llegar al Palacio. Bueno, ahí están escuchando ustedes algunos de los testimonios, hubo gente que fue incluso a tocar, pongan ustedes ese poquito, había de todo, porque ellos grafican todo, teníamos bachata, merengue, canciones, oigan eso. ¡Gracias! 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 Y tienen de todo, tienen programas en YouTube que permanecen, gente mandando avisos por WhatsApp, cadenas, eso es como si fuera una religión, como si fuera una cosa, una fe, no importa si tenemos datos específicos, eso es así, como cuando le compran a la gente el cerebro, que lo pierden en una cosa, hay gente que creen en eso, ustedes han visto unos programas especializados que hay, cuando la gente sigue en algunos líderes sin preguntarse, sin reaccionar. Zapete trató este tema hace unos seis meses, y él decía algo, y yo quiero compartir con ustedes recuperando lo que Zapete decía en ese momento. El dinero tiene, 14 meses aquí en el país, y no se nos ha dado una respuesta, entonces le estamos exigiendo al presidente Danilo Medina, que tome carta en el asunto, porque no han dejado huérfano, nadie no dice nada, y lamentablemente el caso, la familia está desesperada, se está muriendo de hambre, la familia se nos está muriendo, y esta familia, una de las familias más ricas que tiene la República Dominicana, y a la vez es la más pobre, porque nadie sabe la respuesta de este dinero, y aquí estamos huérfanos de autoridad, entonces estamos pidiendo al presidente que tome carta en el asunto, y que nos dé una respuesta, que estamos esperando por él. Como podemos ver, ahí viene la multitud marchando, próximo al Palacio Nacional, reclamando que le entreguen su dinero, la familia Rosario. Eso no es una chercha, eso que ustedes vieron ahí, es real, miles de personas de diferentes puntos de este país, de este macondo, que ha gastado cientos de millones de pesos posiblemente, para ir a un denominado Centro Internacional del Derecho, que dice tener pruebas ante las autoridades y ante 11 bancos europeos, de que los descendientes de un tal Jacinto, Rosario y otras hierbas, dejaron un gran capital en banco, que hoy día supera los 16 mil trillones de euros, que ha generado unos intereses superiores a los 12 mil millones de dólares, que ese dinero llegó aquí, no se sabe cómo llegó, pero que habría llegado al banco de reservas para ser repartido entre todo el que se llame Rosario, y que ese dinero está secuestrado. Todas esas personas, y obviamente ahí no estaba ni la mitad de la gran cantidad de personas que ha pagado para ir con sus papeles a probar que es Rosario, y en consecuencia beneficiaria de esa gran fortuna macondiana, entonces no ha encontrado, no ha encontrado absolutamente a un gobierno, a una autoridad que le ponga freno a eso. No se sabe cuánto tiempo va a durar esa oficina o cualquier otra, recolectando dinero y documentos de esas personas, y que no va a aparecer una autoridad que libre a ese grupo de personas de esos sueños macondianos. Yo de verdad, me da mucha pena que todavía en este siglo, gente incluso que ustedes los vieron ahí hablar, que tiene capacidad, se supone de discernimiento, gente que tiene una educación formal, gente que por su forma expositiva, por la manera de hablar, uno sabe que tiene algún nivel de educación formal, y yo diría que gente, hasta profesionales, gente que está viviendo en otras sociedades, en sociedades desarrolladas, y que pagó ticket desde el viejo mundo, cuánto cuesta un ticket desde el viejo mundo para venir aquí, o desde Argentina, para venir aquí a buscar su millonada, gente que está viviendo en sociedades civilizadas, ¿y qué es lo que nos pasa? Nosotros sabemos que somos descendientes de indígenas, pero bueno, los indígenas eran quizás en aquel momento, personas que no tenían grande nivel de educación y de cosas de eso, pero hoy día no es como para que alguien pueda sentarse ahí, a inventar un truco loco, y a convertir a decenas de miles de personas en tontos útiles, ¿por cuánto tiempo? En estos días yo presenté algo, que me dio Edith sobre el tema este de los rosarios, y me acabaron diciendo que yo era un envidioso, un envidioso porque como yo no era rosario, y no tenía nada de la fortuna, por eso yo decía eso, porque eso era verdad, y muchísimas cosas. Ya ustedes ven, estaba recuperando ese momento que Zapete habló del tema, porque ya son tres marchas al Palacio Nacional, señores, a pensar un poquito, lo siento, y bueno, sobre todo decirle a la gente, porque hay gente que le pregunta a uno, aquí mismo me preguntó una persona que le iban a dar un dinero, ¿ustedes sabían, muchachos? ¿Ustedes me oyen? Que aquí hay alguien que le iban a dar un dinero, una vecina, Rosario, sí, acá mismo, que le dijo, sí, te voy a dar un dinero, y yo le dije, mira, dice, gracias a usted me abrió los ojos, entonces hay que ponerlo al aire, para abrirle los ojos a la gente, voy a la pausa, vengo de una vez.